¡Hola, golosos! ¡Hola, golosas! Y bienvenidos a nuestro canal. La receta de hoy es una riquísima cesta de fresas. Si queréis saber cómo se hace, tenéis que ver este vídeo. ¡Comenzamos! Cortamos el hojaldre en tiras. ¡Forramos nuestro molde! Colocamos así las tiras, chicos. Fijaos bien, una tira por arriba, una tira por abajo. Colocamos más tiras en los huecos. Recortamos los sobrantes. Preparamos una trenza para el borde de la cesta. Apretamos bien para que no se abren el horneado. Pinchamos en el centro para que no se hinche mucho. Pintamos con huevo batido. Cortamos una plancha con la medida de nuestra cesta. Le ponemos un peso encima y va para el horno. Con los sobrantes hacemos la asa. Con los sobrantes hacemos la asa. Un truque consejo. Un truque consejo. Cuando esté doradita, le ponemos un papel de aluminio por encima. Así no se quemará. Preparamos el relleno. Cuando esté semi montada, añadimos el azúcar glas. Un truque consejo. Que quede bien firme. Preparamos las rosas de fresa. Las cortamos así. Un truque consejo. Un truque consejo. Un truque consejo. Colocamos el asa con ayuda de unos palillos. ¡Lista! ¡Lista! Un truque consejo. Un truque consejo. ¡Lista! Gracias por ver el video.